Hola, muy buenas noches, gente hermosa, mi canal de YouTube. Hoy estoy en Mora Resto Pub, pero más precisamente en la parte disco. Les presento a un gran artista, admisclado el señor... Sebastián Bustos. Con unos 25 años de trayectoria en la música del cuarteto, nada más y nada menos. ¿Qué tenés, Seba, para contarnos? Acá estamos con la expectativa de los 25 años de carrera, esperando a toda la gente. Y bueno, esperando a mis invitados que van a compartir también una noche especial conmigo. Y bueno, disfrutar con toda la gente. ¿Y qué se siente haber pasado ya más de dos décadas en el mundo de la música? Es mucho trabajo, se siente mucho trabajo. Así que eso refleja, digamos, la fe que uno pone en cada cosa que hace. Así que creo que es un poco de orgullo y un poco de mucho trabajo. Y es lindo venir a estos lugares donde te reconocen y donde sos, digamos, profeta en tu tierra. Sí, me encanta, me encanta estar en mi ciudad, me encanta estar con mi gente. Por supuesto que me gusta también compartir mi música con todo el público. No solamente de Córdoba, sino de todas partes, de acá de Argentina. Y bueno, muy contento por todo. Y de las recorridas que has hecho, ¿tenés lindas anécdotas, lindas experiencias? ¿Te has traído nuevos amigos? Sí, la verdad, anécdotas siempre hay, hay de todas clases, para contar y para vivir. Y la verdad que amistades, las amistades son muchísimas. Incontables, porque esto de la música te da amigos en cada parte que vas o compartes un escenario. Así que, es algo muy lindo lo que uno vive. Bueno, vos sabés que en este mundo de lo que es los canales de YouTube, llegamos a todo el mundo. Y por ende, obviamente, dentro de la República Argentina. ¿Podés contarle a la gente cuáles son, si querés dar nombre y apellido, no hay ningún inconveniente. ¿Y qué cantidad de músicos te acompañan en tu banda? Bueno, en este momento, más o menos, somos siete personas que estamos laburando arriba en el escenario. Y más lo que es todo el staff que está en boletería, que están haciendo, digamos, seguridad al grupo. Y bueno, son los que comparten día a día. Tengo mis dos cantantes, aparte de lo que hago yo. Emiliano González, en la voz cortetera del grupo. Y bueno, yo, si es la otra parte romántica del cuarteto. Y bueno, es lo que hago yo siempre. Es lo que vengo haciendo muchos años. Una mezcla de merengue con cuarteto. Así que, hacemos algo bastante variadito para toda la gente. Y bueno, eso es lo que hoy hace al grupo bailar fuerte. Y bueno, hoy están ellos juntos conmigo para compartir estos 25 años. Pero qué bueno. Y además de todo eso, es sumar experiencia, ¿no? Y cada lugar es llevarse una historia y un recuerdo de cada escenario, de cada público que te acompaña a lo largo de esta trayectoria de tus 25 años. Sí, la verdad que es un agrado que la gente siga viniendo y siga apoyando este proyecto. Y bueno, como siempre lo digo, es una bendición de Dios siempre levantarse y poder hacer algo de lo que uno tanto ama y compartirlo con la gente. Sobre todo en esta época, ¿no? Que es muy difícil, por lo que sabemos, en el país en el que vivimos, económicamente mantenerse. Pero yo siempre digo, y mantengo firmemente esta convicción, que la parte bailable es, vamos hasta el final, porque es donde nos divertimos, cambiamos el pensamiento, nos olvidamos los problemas, dejamos todas las preocupaciones en casa. Sí, por supuesto que sí. Digamos, la música es vida, como quien dice, ¿no es cierto? Y nosotros nos dedicamos a hacer eso. A hacer eso, a darle vida al corazón, a darle alegría. A que las ideas malas que uno tiene en la cabeza se cojan. Así que, bueno, nos dedicamos a esto. Y a esto tenemos que nos queremos seguir dedicando por un díamito más. Así que, bueno, ojalá que podamos lograr eso, que tanto leenamos que es la alegría. Pero muchísimas gracias, y que sigan los éxitos, y por muchísimas décadas más, eso, pero está de más decirlo. Bueno, Seba, enseguida, antes que nada, vamos a agradecerle a Sergio Centini y al señor Norberto Solovey, por la deferencia de siempre atendernos y abrirnos las puertas de este hermoso lugar. Y enseguida vamos a filmar un poco tu show. Sí, sí, la verdad que Norberto y Sergio han sido buenos ángeles para abrirnos las puertas. Ojalá que les siga yendo bien a ellos y que siga dándoles mucho trabajo, que eso es lo que están logrando, da mucho trabajo a mucha gente. Exactamente. Y bueno, le agradecemos a Matías Grossi, que nos ha triplicado el sonido, por lo que vamos terminando la nota, por esa razón, porque ya no nos escuchamos entre nosotros. Un placer haberte conocido esta noche, haberte hecho esta entrevista. Muchísimas gracias por haber tenido esta deferencia de atenderme. Y bueno, y enseguida nos vemos ahí, yo como espectadora y vos desde el escenario. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un agrado conocerte. Y bueno, que tengas buena vida y bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.